Ahora lo que se tiraban son amigos codo a codo Repárate Tlaxiaco Oaxaca, este viernes 13 de octubre En el recinto ferial de la heroica ciudad de Tlaxiaco Llega todo el poderío de Irlanda García ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelo? Y cambió mi suerte cuando dejo que la pensara No dijo nada, solo sonrió Además en ese gran bailazo de fiesta patronal llega la apuesta Abrazame, pedacito de mí Abrázame, ¿cuánto tiempo sentí? Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Participación especial del cazao Sí, los mejores guapangos de Alcintor Premio Preventa de boletos, trescientos pesitos, taquilla, un poco más Reservados de mesa al quinientos cincuenta en siete, ocho treinta y uno, sesenta y ocho noventa y uno Venta de boletos en Doctor Cell La Texilera La Perla de la Mixeca La Michoacana Y Carros de Perifoneo